Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des besos y caricias El cariño que me dabas no dejaste dentro de mi pecho Hoy espero que regreses para que me des, para que me des besos y caricias Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des besos y caricias El cariño que me dabas no dejaste dentro de mi pecho Hoy espero que regreses para que me des, para que me des besos y caricias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!